Si amas la poesía, es mejor que no conozcas al poeta. Esta máxima la podemos aplicar sin duda alguna en Mario Moreno Cantinflas. El día de hoy tenemos un videoprograma bastante interesante, ya que vamos a platicar del lado más oscuro y siniestro del gran mimo de México, Mario Moreno Cantinflas. Si hablamos de los personajes que se quedaron grabados en la memoria de los mexicanos por años, no podemos dejar de mencionar a Cantinflas, el que fue una creación de Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes, uno de los artistas consagrados de la época del cine de oro mexicano. Marcó un antes y un después en la pantalla grande por el aporte de risas, enseñanzas y picardías en sus proyectos. Sin embargo, lo que se mostraba en los televisores estaba un poco alejado de su verdadera personalidad. El personaje de Cantinflas se caracterizaba por ser un simpático joven que hacía reír a todos a pesar de hablar sin decir mucho realmente. Y enseguida tengo mi respuesta a Sion, porque yo soy muy rápido en todo. Estoy aquí porque no estoy en ninguna otra parte y porque ustedes me llamaron. Y si el pueblo me llama, el pueblo sabrá por qué lo hizo. Una de las personas que se animó a hablar de la verdadera naturaleza de Mario Moreno fue la escritora mexicana Guadalupe Loesa. Mario Moreno era un personaje muy siniestro, con una ambigüedad muy evidente. Sus colegas no lo querían, aseguró a BBC Mundo en una entrevista años atrás. Por otra parte, el actor estuvo muy relacionado con uno de los partidos políticos más polémicos de México, por lo que para muchos fue el títere de los militares. El periodista Luis Guillermo Hernández recordó en la revista MX que el actor fue consejero de Gustavo Díaz Ordaz, el presidente conocido por ser parte del gobierno en el que ocurrió una matanza de estudiantes el 2 de octubre de 1968. Además, Cantinflas fue promotor del Partido Revolucionario Institucional que fue la policía política de este país por años. Hay una investigación que presentó Sensacine. Acuerdo a esa investigación, el nombre de Mario Moreno aparece en distintos documentos que afirman que poseía grandes terrenos y que se apropió de tierras de campesinos originarios de Netzahualcóyotl y de la zona este del lago de Texcoco. La publicación sugiere que las tierras que Cantinflas poseía en el Estado de México y en otras áreas cercanas no fueron adquiridas de forma legal y que el actor se rehusó a enfrentar a los campesinos que exigían sus tierras de regreso. Así es, al parecer, Mario Moreno Cantinflas les arrebató las tierras a los campesinos. Así que, por una parte, Cantinflas estaba haciendo de propagandista en sus películas y, por otro lado, estaba haciendo todo lo contrario a lo que tanto criticaba en sus mismos filmes. Mario Moreno era un individuo extremadamente alejado de su personaje, quien nunca se enfrentaba a su interlocutor y que incluso llegaba a tener actitudes groseras, en especial después de dejar la vida de clase media que tuvo a sus inicios. Resulta irónico entonces que Cantinflas hiciera un discurso sobre la burocracia cuando él era vocero de un gobierno saqueador y corrupto, en especial porque su personaje tiene un conflicto de tierras. Eso demuestra que Cantinflas dejó olvidada a la persona que era cuando creció y llegó a la pantalla grande convirtiéndose en un elemento del PRI. Alejado de las personas, encerrado en sus riquezas, Cantinflas es un ícono, pero Mario Moreno no era más que un hombre despiadado y desinteresado por las personas. La filantropía era uno de los requisitos que la sociedad de Cantinflas le pedía. A lo largo de su vida, Mario Moreno también fue un generoso filántropo. Donó grandes cantidades de dinero a hospitales y organizaciones de beneficencia. Era un hombre rico y, como solía decir él mismo, sé lo que es ser pobre, muy pobre. Así que ayudaba con mucha discreción. Eso sí, si tenemos que decir algo bueno de Cantinflas es que él jamás se tomó fotografías ayudando a las personas. Él cuando ayudaba lo hacía con discreción, sin bambalinas, sin cámaras y sin humillar. Así mismo, su reputación como portavoz de los desprodigidos cimentó una autenticidad y lo situó como una figura importante en la lucha contra las injusticias sociales. Pero, en la intimidad, la vida del comediante se tornó bastante sombría también, mis amigos. En este video vamos a platicar de las cosas oscuras de Cantinflas, no de las buenas. Así es que, de manera oficial, Mario Moreno solo tuvo un gran amor. Su esposa, la bailarina rusa Valentina Ivanova, a quien conoció a principios de los años 30 en la Carpa Valentina, propiedad de sus padres. Mario y Valita se casaron en 1934, cuando él tenía 23 años, discreta y devota de su marido. Ella siempre pasó por alto los rumores que relacionaban a Mario Moreno con sus compañeras de reparto, en especial con Miroslava Stern, a quien conoció en la película A Volar Joven en 1947. De hecho, durante mucho tiempo, Cantinflas sostuvo un romance con la actriz Miroslava. Y fue en 1960 cuando el matrimonio adoptó a un hijo, Mario Arturo Moreno Ivanova, que más tarde se supo que fue fruto de una relación extramatrimonial entre el actor y la rubia tejana Marion Roberts. En apariencia, ella le habría pedido al comediante que abandonara a su mujer y que formara una familia, pero ante la negativa de Cantinflas, se suicidó en un hotel de la Ciudad de México. Cantinflas las traía muertas, sí, literalmente se suicidaban por él. Mario y Valita permanecieron juntos hasta la muerte de Valita en 1966, víctima de cáncer de huesos. Años después, el comediante tuvo un romance con otra rubia, la actriz española Irán Iori. Tras una relación tormentosa, contaminada por los celos de su hijo, Mario Arturo Irán, se resignó a ponerle fin. Ya en sus últimos años de vida, llegó el último escándalo amoroso y el más inverosímil de Cantinflas, cuando la estadounidense Joyce Jett, de quien nadie había oído hablar, presentó en 1989 una demanda contra Cantinflas en un juzgado de Houston, solicitando el divorcio del actor y que exigía una indemnización de 26 millones de dólares por maltrato físico y psicológico. Sin embargo, los abogados de Cantinflas alegaron que todo esto eran cuentos chinos, que era una invención fraudulenta para chantajearlo, y él mismo lo desmintió con cierta ironía en una entrevista para Televisa en 1992. Sin embargo, en el juicio se presentaron pruebas, como cuentas bancarias conjuntas, testimonios de personas allegadas, demostrando que si bien no había un contrato matrimonial, la relación sí había existido desde hace 20 años. Agotado y herido por la exposición pública, aceptó a llegar a un acuerdo económico cuyos términos jamás trascendieron. Aún así, el Cantinflas siguió siendo un héroe nacional adulado por todos. Más distante y aislado, se mantuvo hasta su muerte encerrado en una obsesión casi enfermiza por preservar su intimidad. En realidad, víctima de un cáncer de pulmón, ya que Cantinflas era un fumador empedernido, Cantinflas fallece el 20 de abril de 1993 a los 81 años. Miles de admiradores se reunieron para su funeral, que duró tres días, pero su muerte no puso fin a los escándalos. Un enfrentamiento judicial entre su hijo, Mario Arturo Moreno Ivanova, y su sobrino, Eduardo Moreno Laparadí, por el control de 34 de sus cintas, mantuvo su nombre en las crónicas de chismes durante ocho años. Irónicamente, si bien el hijo de Cantinflas ganó, los derechos fueron arrebatados por Columbia Pictures. Y eso no fue todo. La vida desenfrenada de Moreno Ivanova lo catapultó a la prensa amarilla, en medio de escándalos de drogas y de maltrato. En el 2013, Mario Patricio, uno de sus hijos, aparecería muerto, ahorcado, en el baño de un hotel, y Mario Moreno Ivanova fallecería el 15 de mayo del 2017 de un ataque al corazón a los 57 años, muy joven. Una muerte que lo liberó de una vida trágica, bajo la sombra de su padre, el ídolo de México y un hombre intocable. Y como siempre he dicho, ¿y de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si al final pierde su alma? ¿Y de qué le sirvió haber robado tanto? Si eso fue cierto, ¿de qué le sirvió haberle quitado todas esas tierras a los campesinos si no tuvo a nadie a quien dejarle eso? A nadie a quien dejarle su fortuna, mis amigos. Qué triste que al final todo se lo quede el gobierno o se lo quede personas que no tuvieron absolutamente nada que ver en vida con el difunto. Pues eso es lo que sucede, mis amigos, así es la vida, y no solamente le pasa a Cantinflas, no solamente le pasa a la gente famosa. Esto lo vemos con las personas que amasan mucho dinero durante toda su vida. Y al final, otra persona totalmente ajena a él termina disfrutando de ese dinero, muchas veces el mismo gobierno. La fama, el éxito, la fortuna, nunca jamás borró ni un gramo de sensibilidad en Mario Moreno. No señor, no señor, no señor, no señor, absolutamente, absolutamente, puede ser que sea al contrario. Además usted habla de fortuna, riqueza y todo, pues hay muchas cosas más materiales que el dinero en la vida, muchas más cosas. Vale la pena, vale la pena sacrificar toda una vida, ir, correr tras el dinero, ir, correr tras Mamón. Mamón sabemos que es el nombre de un demonio. ¿Vale la pena adorar a Mamón? Yo creo que no. Yo quiero leer tu comentario aquí en la cajita de comentarios. Y mucho ojo, esto no le quita lo genio, esto no lo quita lo excelso de sus actuaciones. Me he hecho sus películas, las volvería a ver y las volvería a disfrutar. Y ahora que sé lo que sé de Cantinflas, quizás hasta la disfrute mucho más. Por eso yo les decía al principio de este video, mis amigos, si te gusta la poesía, es mejor que no conozcas al poeta. Chau.